A Filter Water, ¿qué dice aquí? Mira, ponme la luz. Estas compañías usan los mismos sistemas que nosotros ponemos en casa, pero son gigantes, o sea, hacen miles de reverse osmosis. Entonces, un sistema reverse osmosis no es agua filtrada, por eso no, el agua filtrada sería un agua de un filtro de refri, y si tuvieras filtro, ¿tienes filtro aquí en la casa o no? No. Ok, mira, fíjate. Una, aquí te dice, esta nos la da la compañía y es entregado por la Asociación de Calidad de Agua aquí en el estado de Texas. Es un termómetro que mide los químicos del agua. Aquí te dice, mira, ponle la luz. How pure is your water? Si sale entre 0 y 50 es drinking water. Si es de 50 a 100 es agua filtrada, que eso podría ser excelente para bañarte, pero de 100 para arriba es agua dura. Y el agua dura, esa no se puede ni siquiera para bañar porque el químico causa resequedad en la piel, como éxima, no sé si sabes lo que es el éxima, o caída de pelo. Fíjate aquí. ¿Está en 0? Agua purificada de botella, ¿ok? ¿Cuánto marca? 11. 11. Ok. Ahora, regálame agua de la llave o la que ustedes quieran ver o la que ustedes quieran probar. Aquí, hold on. Sí, sí, está bien. Entonces, esta salió en 11. Esta es agua buena, esta es agua tomable. Vamos a ver esta. No sé qué sea, aquí me he extraído, pero vamos a checarlo. Mira, sale en 152. ¿De dónde sacaste esta agua? 155. From the sink. From the sink. Esta es la de la llave, fíjate. Ese agua está arriba de 100. Esta agua no se puede estar usando ni siquiera para lavarse los dientes. No sé si les ha pasado a ustedes, me he topado mucha gente aquí, vecinos de ustedes, que cuando se lavan los dientes sienten que el agua sabe mucho a cloro. Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes que sabe mucho a bleach. Bueno, hay gente que sí me ha comentado eso y es porque a la ciudad le ponen cloro. ¿Por qué? Porque el agua reciclada tiene heces fecales, orines, animales muertos. Entonces, cuando llega a la ciudad, lo que hace la ciudad es poner químicos. Esos químicos que te mostré en la página. ¿Puedo probar agua? Sí, sí, sí. Puedes probar cualquier agua. ¿Qué tipo de agua vamos a probar? Incluso el agua, fíjate, el agua de la lluvia va a estar mejor que el agua, el agua de la ciudad. Este es un detector de químicos. Ok. Este es el agua de la lluvia. Fíjate. Sí. La única cosa que tenemos el agua de la lluvia, quiero decir, el agua no va a ser mal. Ok. Porque sé que... No, 30 minutos. Ahora tengo que ir a la lluvia. Lo único que hay que hacer... Esa agua puede tener bacteria, compadre. Y el agua con bacteria se tiene que hervir. El agua con químico no se puede hervir porque el químico como el... ¿Qué es el cloro? ¿Qué es el cloro? ¿Clorox? ¿Qué es el cloro? ¿Es un químico? Un químico. Sí. Entonces, ¿y el agua qué es? Un químico. Porque está en la tabla periódica. Es el H2O. Es el H2O. Ok. Vamos a ver el agua de la lluvia. Fíjate cómo sale el agua de la lluvia. Fíjate. ¿Te dije? Ok. Es bueno. La única cosa que necesitas hacer con el agua de la lluvia es arreglarlo. Y tú matas la bacteria. Ok. Pero si no lo hierves, puedes tener algún parásito ahí adentro. Este es detector de químicos. Ok. No de parásitos. Yo he checado agua, no sé si agua de pozo o water. ¿Sabe lo que es el agua de pozo? Cuando la gente tiene agua de pozo atrás en las casas. Yo a esa gente no les pongo sistemas de purificación. Yo a esa gente le digo, tú el agua que saques del subsuelo, lo único que tienes que hacer es hervirla. Pero si tú me pones a hervir el agua de la llave en una olla, me va a salir como en 200, 300. Porque el químico se expande. Es peor. Entonces.